Hay varios temas en materia de educación escolar durante esta semana. Desde el lunes 6 de marzo, de hecho, los seis colegios municipales que tienen la comuna de las Condes van a eliminar las tareas para la casa de los alumnos que cursen entre prekinder y octavo básico. Vamos a hablar de ese tema también de lo que pretende el alcalde Alessandri para mejorar los colegios emblemáticos o liceos emblemáticos de manera que retomen la excelencia. Vamos a conversar de ese tema y otros. Y nos acompaña ya el coordinador educativo de AP Chile, que es Ramón Jara Ramón. Gracias y bienvenido por estar. Claudio, muy amable por tu invitación. Un agrado poder conversar estos temas tan importantes que ya están en la agenda. Así que dime por dónde... Sí, obviamente yo nombraba algunos. Tiene que ver con lo dispuesto por el alcalde de Lavín. Ordenanza también, ordenanza de parte de la Municipalidad de Santiago para mejorar los liceos emblemáticos. Pero hay otro tema que aparece en el día de hoy, que son los 20 años de la reforma educacional que permitió la jornada escolar completa. Y ahí hay varios análisis al respecto, respecto a los logros que se han alcanzado. Claudio, me parece, fíjate tú, que los temas que plantea la agenda pública en educación no son temas tan novedosos. Sin duda que la jornada escolar completa o las iniciativas que plantea el alcalde Alessandri Santiago y lo que plantea el alcalde Lavín, y me quiero detener un poquito en esa medida, el alcalde Lavín, no es un tema que esté novedoso en la agenda. Ya el año pasado, fíjate tú, había habido una iniciativa de senadores de la nueva mayoría que también apuntaban a terminar con las tareas. Bueno, él dice, de hecho, que estudió esas iniciativas. Exactamente. De conversar con cada uno de los directores de los liceos que están en la comuna. Pero dice que tú, me parece que se instala con respecto a las tareas, esto es una discusión global, hay en el mundo una discusión sobre el tema de las tareas, se instala un falso dilema, porque a opinión nuestra desde AP Chile, que es una experiencia que nosotros tenemos con los colegios, es que lo que importa es cómo se usa el tiempo escolar, es decir, cómo se aprovecha bien la jornada, a raíz de la jornada escolar completa, cómo se trabaja dentro del aula, ¿cierto? Y por lo tanto, si miramos desde ese criterio, Claudio, lo más importante al evaluar una medida como el no más tareas, por ejemplo, sería muy importante que los primeros en pronunciarse sobre esa decisión sean, por supuesto, los docentes de aula y los equipos directivos. Bueno, esa es la crítica principal que viene desde parte del colegio de profesores. Y fíjate tú que, claro, y por qué quizás, bueno, el colegio también tiene sus razones de por qué poderse pronunciar, porque son los que representan de alguna manera el gremio y son los que saben lo que ocurre dentro de la sala de clases. Bueno, esto lo definieron como una interferencia en el trabajo pedagógico. Pero por eso te diría, Claudio, pero novedoso, porque fíjate tú que quiero decir esto, el alcalde de la MIG no es nuevo en esta medida, te vuelvo a insistir, hay senadores de la nueva mayoría que el año pasado presentaron un proyecto de ley desde el punto de vista también de terminar con las tareas. Yo quiero poner un ejemplo, Claudio, no sé si tú me lo permites, así bien sencillo. Imagínate tú que ocurriera que en alguna parte se dijera que a partir de un momento los médicos, ¿cierto?, los médicos ya no van a entregar más medicamentos a todos los pacientes y se les va a entregar un solo tipo de medicamento. En educación tú no puedes tomar decisiones de carácter general. ¿Quiénes son los que tienen que evaluar la medida de más tareas o si tareas? Son los docentes, porque depende del tipo de niño, depende del tipo de colegio, depende de cada caso y ahí por eso te digo un llamado a atención a estas medidas que a nuestro juicio, desde la experiencia de las sociedades pedagógicas de Chile, nos parecen un tanto efectistas. Mira, Ramón, precisamente estos dos temas se unen, a propósito del que yo te nombraba anteriormente, que es el que viene hoy día a propósito o en relación a los 20 años de la reforma educacional que pretendió extender la jornada escolar, más allá de lo que se haya cumplido, porque se habla de un 20% solamente de instituciones que han cumplido con esa jornada. Es para qué se utilizó el tiempo. Y ahí hay una discusión de base. Claudio, mira, la evidencia internacional señala que los sistemas escolares que mejoran son aquellos que, en un conjunto de medidas, pero concentremos en una sola variable, que es el uso del tiempo. Y esa variable es tremendamente importante. Evidentemente, la jornada escolar completa, no olvidemos que la jornada escolar completa nace bajo el gobierno del presidente Ray Ruiz Tagle, ¿cierto? Con un amplio apoyo en términos financieros que buscaba mejorar la calidad. Pareciera ser que efectivamente hoy día uno, Gustavo de la Prensa, no cumplió el objetivo. Pero en sí mismo era una buena idea, digamos. Lo que ha ocurrido es que no se ha sabido gestionar bien el tiempo de clases, el uso del tiempo en la escuela. Y eso es un tremendo desafío. Ahora, en ese sentido hay una discusión que es bien larga al respecto. Porque se señala que esos talleres que eran la idea original, tú te acuerdas mejor que yo en ese tiempo. Yo participé en el Ministerio de Educación, por eso te digo que conozco... Esos talleres que eran la idea original, de manera de ampliar el rango de aptitudes de los mismos educando, se reemplazaron posteriormente por las mismas materias que van incluidas en los sistemas de medición, que son el CIMSE, principalmente. Pero ahí, Claudio, por eso te digo, mira, la palabra está poco usada, poco... Maticemos un poco. Fíjate tú que yo te decía, el uso del tiempo escolar, el uso del tiempo dentro de la sala de clase, tiene que ver también con una variable que se habla poco, que es la variable curricular. Y a lo mejor estamos entrando en unos temas bastante densos, pero es bueno que los telespectadores nos sepan. Hay tres variables que nosotros debiéramos preocuparnos centralmente a partir del lunes, incluyendo estas distintas iniciativas que estamos escuchando de los sostenedores municipales, en este caso dos alcaldes, pero también aquí los sostenedores privados del mundo particular subvencionado, también tienen que entrar en este debate, sin duda. Es decir, tenemos tres variables que hay que... La calidad de nuestro docente y cómo nuestra calidad de nuestro docente se juega en la sala de... de clase, fíjate tú, Claudio, que tenemos un desarrollo profesional docente que está aprobado, que ya es ley de la República, 2.300 millones de dólares para que nuestros... 2.300 millones de dólares cuesta la carrera docente en régimen. ¿Te fijas? Entonces, más capacidad para que sean nuestros docentes que sean capaces de usar bien el tiempo escolar. Segundo, el currículum. Hay un debate fuerte también, y en Chile, sobre qué currículum, qué competencias, qué habilidades se trabajan dentro de la sala de clases. Y tercera variable son nuestros directivos escolares, es decir, quienes gestionan la escuela. Entonces, esos tres elementos, esas tres variables, Claudio, hay que ponerlas en sintonía. Desde la experiencia que uno tiene, tanto en el trabajo hoy día de Sociedad Pedagógica de Chile, como la experiencia en el aparato público, te indican que muchas veces, claro, las políticas públicas uno las diseña, pero en su implementación tienen un largo recorrido, Claudio. Y en ese recorrido son los actores incumbentes los más importantes que tienen que, en el momento, definir. Ahora, para hacer una diferencia también ahí, lo que se entiende de la propuesta de Joaquín Lavín es que estas horas sean para los niños y sus familias, para el desarrollo de los niños en otras áreas. Ahora, en respuesta a aquellos padres que, lamentablemente, no pueden estar con sus hijos durante esas horas libres, que va a significar no hacer tareas, es poner talleres, y ahí es cuando se cruzan. Pero, en principio, es horas libres de disposición para los niños para que puedan desarrollar habilidades o hacer otras cosas que no tengan relación directa con el colegio. El concepto que plantea el alcalde Lavín a mí me parece acertado en el sentido de talleres. Es súper bien, porque creo que son espacios donde los niños, las niñas, los jóvenes también pueden desarrollar distintas habilidades, distintos conocimientos. Si lo que importa es que esos talleres, que son, comillas, del tiempo libre, también den cuenta de una estrategia de aprendizaje. Fíjate tú que la literatura internacional señala también hoy día que no solamente uno aprende en la sala de clases, uno que es más viejo ya centraba el aprendizaje en lo que te decía el profesor y el aula. Pero hoy día nuestros jóvenes, nuestros niños aprenden en distintas partes. Fíjate tú que uno escucha a sus hijos, lo aprendí en internet, lo aprendí acá. Quiere decir que el espacio de aprendizaje ya no se recluye a la sala de clases. Entonces, en esta lectura del No Más Tarea, a mí me parece una lectura bastante conservadora y añeja de lo que hoy día es los espacios de aprendizaje. Fíjate tú que en este momento, Claudio, tú y yo estamos aprendiendo. Y los televidentes en este momento también están aprendiendo. Eso me lo dices tú, Ramón, como una respuesta frente a lo que se señala. No queremos que los niños gasten más horas frente al televisor, frente al computador. Cuando perfectamente pueden ser herramientas las dos. Y fíjate tú que incluso es más, Claudio, desde el punto de vista de la tarea, este concepto de la tarea. La tarea entendía incluso como un castigo. Yo uno recuerda en su tiempo escolar, o sea, ya hoy día se portaron más mal con tarea para la casa. O como cuando a unos chicos se portaban mal, te mandaban a la biblioteca castigado. O sea, biblioteca y tarea, espacios tremendamente importantes para el desarrollo de habilidades cognitivas, afectivas, tomadas como castigo. Una tarea, un ejercicio en la casa, trabajado con los hijos, cinco minutos, son tremendamente importantes para el lazo, para el vínculo. Pero eso te digo, pero también implica el tiempo de ocio. También es necesario que nuestros estudiantes, nuestros niños, tengan el tiempo de ocio, el tiempo de descanso, el tiempo de alimentación. Por eso te digo que estas discusiones bipolares que muchas veces se plantean ante la opinión pública, Claudio, y permíteme decirlo así, desde sí o no, que pareciera ser que temía una especie de teleadencia. Quienes están por el sí de las tareas y quienes están por el no. El tema es mucho más complejo y a mí me gustaría devolver esto de la siguiente manera, Claudio. Nosotros desde Asesorías Pedagógicas Chile, llevamos ya siete u ocho años trabajando en distintos proyectos en los colegios, en sus proyectos educativos institucionales, en sus planes de mejoramiento educativo, nos hemos dado cuenta de que si se centrara solo en valorizar el uso del tiempo escolar, y vuelvo a las variables, y quiero hacer una invitación hoy día, si tú me lo permites, Claudio, una invitación que ojalá el día lunes todos los actores educativos, los alcaldes, las políticas públicas, el sector privado, el sector público, se preocupe de cómo se usa el tiempo escolar. Fíjate tú que muchas veces uno está en una escuela, no pasa ni diez minutos y al profesor se le toca la puerta, permiso, le puedo ir a vender un número de la rifa, pasan otros quince minutos, la interrupción en la sala de clases, Claudio, hay que cuidarla, ojalá se interrumpiera lo menos posible la rutina escolar. Y si tú me permites decirlo así, creo que este año es muy importante valorizar en su dimensión completa las 40 semanas de clase. Eso es clave, fíjate tú, eso es clave. Justamente vamos a ese tema, pero lo que tiene que ver con lo anunciado ya anteriormente, las medidas que pretende el alcalde Alessandri en la comuna de Santiago para retomar el nivel que tenían los liceos emblemáticos. Y ahí hay una serie de medidas, y una de esas tiene que ver con el cumplimiento curricular de las horas. Claro, él se refiere a una época en que, o años en que, los estudiantes han participado de las protestas para la reforma educacional. Una cuestión que sin duda, él señala, ha afectado el desarrollo de esos mismos colegios y lo que ha significado que muchos de ellos pierdan la calificación de liceo de excelencia. Así como el alcalde Lavino, el alcalde Alessandri, o también los sostenedores privados, tienen todo el derecho de mirar sus proyectos educativos, lo más importante en el caso de la propuesta del alcalde Alessandri es que ojalá esa propuesta haya sido conversada con sus distintos actores de la municipalidad, es decir, sus profesores y sus directivos. Porque, Claudio, hoy día, fíjate tú que cualquier iniciativa que se preside de tal, que busca la mejora en la educación, y principalmente en la educación municipal, descansa en dos instrumentos fundamentales de gestión. Uno, que son los proyectos educativos institucionales, y otro, que son los planes de mejoramiento educativo. Para los papás y los profesores que nos están escuchando, el plan de mejoramiento educativo es aquella herramienta de gestión en donde el establecimiento educacional, a donde además reciba recursos de la subvención escolar preferencial, descansa para gestionar justamente aquello que quiere que hacer. Es decir, si las iniciativas del alcalde Alessandri buscan la mejora, ojalá que éstas se expresen en su plan de mejoramiento educativo y no sean otras acciones distintas al plan. Fíjate tú que la experiencia indica que muchas veces en educación nosotros buscamos hacer muchas cosas y focalizar poco, gestionar poco. Entonces, me parece una medida importante del alcalde Alessandri, pero también creo que es muy importante, Claudio, que estas medidas se sintonicen con las estrategias que estos establecimientos de la Comunidad de Santiago tienen en pos de la mejora. Bueno, hay que decir que esa es una sola medida, pero va dentro de otro paquete mayor, 20 y tantas medidas en realidad, con cuestiones que ya habían sido sobre diagnosticadas incluso. Por ejemplo, la reducción del número de alumnos dentro de una sala de clases. Exactamente, pero te vuelvo a insistir, mira, yo insisto un poco y aprovecho la oportunidad de tomar la invitación. Lo más importante, y te vuelvo a insistir, lo dice la literatura internacional, lo dice en estudios, y creo que tú lo comentabas muy bien. Uno podría decir, mira, es muy importante que nuestros jóvenes en Chile tengan posibilidades de manifestarse porque eso indica que tenemos generaciones que son capaces de mirar su entorno. Pero también es súper importante que nosotros los adultos le digamos a nuestros jóvenes el valor del tiempo escolar, que nuestros profesores, nuestro equipo directivo, nuestros sostenedores cuiden con el cariño que se debe el momento de hacer clases. Porque fíjate tú que la rutina escolar, Claudio, cuesta mucho recuperarla. A mí me tocó ver hacia finales del año pasado, jóvenes estudiantes que iban a clases, ya eran fines de enero y todavía no andaban con uniformes. Y se planteaban planes de recuperación de clases. Mira, la experiencia indica que una clase perdida, yo soy docente universitario, por eso te lo puedo decir con propiedad, una clase que se pierde no se vuelve a recuperar por muchos planes de recuperación de clases. Por lo tanto, el desafío y la invitación de apestiles, y permíteme decirlo así, es hagamos una campaña de todos los actores para que cuidemos nuestras 40 semanas de clase y las horas de clases dentro de los establecimientos. Y que sea excepcional la pérdida de clases, que sea excepcional, porque la única posibilidad de avanzar en la mejora de nuestro establecimiento es recordando la variable tiempo escolar. Sin duda hay otras, pero esta es la central que a nuestro juicio nuestro debe ser el componente que debe estar en la agenda. Ramón Jara, coordinador educativo en AP Chile, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Que estén muy bien. A ti Claudio, muy amable. Muchas gracias.